Esos gremios del Instituto Dominicano de Seguros Sociales convocaron a paro de labores para este 22 y 23 de enero en reclamo de que el Servicio Nacional de Salud cumpla los acuerdos. Asimismo, llaman al presidente Medina a que intervenga en la situación para evitar males peores. No hay reparaciones en nuestros hospitales. Al contrario, esa falta de todo personal, de los profesionales de la salud en nuestros hospitales y en salud pública, lo que se quiere es sustituir cerrando establecimientos de los hospitales de seguro social y policlínica. Y de ahí para allá no sabremos qué hacer, porque la verdad es que la lucha va y va contundente por el derecho al cumplimiento de los acuerdos. Por falta de recursos humanos. El presidente de la República es el garante de la salud del pueblo dominicano y así lo dice la Constitución de la República en el artículo 60 y 61. Entre sus reclamos también destacan que se debe priorizar la inversión en los hospitales y policlínicas del IDSS.